Música Abremos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria, la jornada de actualización técnica de legumbres secas, organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina en Salta, contó con una importante cantidad de público y de expositores. Nos hace un balance de este encuentro el presidente de la CLERA, Marcelo Soto Acebal. Música Realmente sí, nosotros cuando programamos este tipo de jornadas tratamos de buscar calidad en los disertantes y temas de interés que generen que la gente asista, como fue este caso, así que realmente muy satisfecho porque creemos que hemos cumplido un poco con lo que nos habíamos de alguna manera propuesto en el inicio de la decisión de hacer esta jornada. Y esta cantidad de gente seguramente va de la mano con las expectativas que genera el mercado de legumbres, obviamente no a nivel local sino a nivel internacional. ¿Es así? ¿Realmente hay un gran potencial para seguir exportando legumbres al mundo? Sí, obviamente. La cantidad de gente que vino hoy un poco fue mayor a la expectativa que nosotros teníamos porque cuando uno arranca con la programación es difícil estimar cuánta gente va a asistir, pero éramos optimistas y realmente nos han cumplido con más que las expectativas que teníamos. Respecto a la exportación, sí, sin ninguna duda nosotros estamos involucrados en esto y tratando de apuntalar para que podamos año a año crecer. El caso y el ejemplo más claro es el garbanzo, que nosotros éramos unos productores y prácticamente no exportábamos, éramos 10.000, 12.000 tonaladas la producción de Argentina hace 10 años atrás y hoy hacemos 140.000, 150.000 tonaladas por año, teniendo una participación importante dentro del mercado comercial. Todavía no hemos llegado a un techo ni nada por el estilo, sino que creo que hay mucho más para hacer. Los mercados nos van a determinar cuál es el potencial de crecimiento y también la parte tecnológica que uno pueda incorporar para poder llevar adelante al que el productor le interese este cultivo. Hay algunos canales de comercialización que ya están muy aceitados y hay otros que todavía no lo son tanto. ¿Cómo están, por ejemplo, en ese contexto India, China, que son realmente países de mucha población? Mirá, tomaste dos buenos ejemplos. El caso de la India ha tenido en fines del año 2017 una política que ha complicado los mercados. Ellos pusieron una restricción importante a las importaciones de legumbres, principalmente a lenteja, arvejas y garbanzos. El garbanzo de desi, que es el que ellos más consumen, no es la variedad que se produce en Argentina, pero sí lo afecta directamente en cuanto a mercado. Esa restricción a las importaciones con la imposición de derechos de importación trajo como consecuencia una baja importante en los mercados que afectó a todos, a la Argentina en particular, pero a los grandes productores también, en el caso de Canadá, Estados Unidos, que vieron que su producción no encontraba el destino que usualmente tenía. India es un consumidor de unos 24 o 25 millones de toneladas de legumbres, de las cuales importa casi 4 millones, o mejor dicho, un poco más de 4 millones de toneladas por año, y que este año decidió, porque tenía una buena producción sumado a una decisión política, porque el año próximo tienen elecciones, restringir las importaciones y tratar de manejarse con un autoabastecimiento. Las consecuencias han sido nefastas. Por el otro lado, vos lo mencionas también, China con su crecimiento de población y con una apertura a la importación de las legumbres. Es una buena noticia desde ese lado, porque nosotros somos competidores con China en los últimos años de exportación de porotos, y hoy vemos que ellos ya han dejado de exportar en los volúmenes que venían haciendo, y que en un corto plazo van a ser importadores. Entonces, yo lo mencionaba hoy, pasamos de tener un competidor a un cliente, con lo cual eso es muy bueno. Los números de la economía argentina han empezado a preocupar a los productores agropecuarios. Salvador Di Stéfano, analista económico, cerró la jornada de actualización técnica de legumbres organizada por la clera en Salta, y se refirió pormenorizadamente a la realidad económica actual. Al término de esa charla, dialogamos con él. Mirá, estamos en un cambio que es la bisagra del gobierno de Mauricio Macri, porque pasamos del gradualismo a una política mucho más realista, a una política que va a buscar un tipo de cambio más alto, que alienta a la producción primaria, un tipo de cambio que va a alentar al turismo internamente, y a un Mauricio Macri que va a buscar el equilibrio fiscal, que va a ser duro, que va a ser complejo, que va a tener un auditor como el FMI, que ese auditor le va a generar exigencias importantes, como por ejemplo eliminar impuestos distorsivos como son las retenciones, y también por otro lado abrir la economía. Así que entramos a jugar un partido totalmente distinto al que jugamos los últimos dos años. Uno de los flyers suyos decía, tasa de interés 18% del Banco Central, la media 24,5%, 42%, tasa de inflación 40%, tasa de devaluación 41%, dólar nominal 26,50%. Está brava la economía, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que vos fijate que son expectativas optimistas, porque vos tenés que hoy la inflación, el dólar en el año aumentó más de un 30%, y yo creo que el dólar va a terminar el año en 26,50. Si vos tomás 26,50 dividido 18,77, te da casi un 40% de devaluación. Si vos tomás lo que está subiendo el combustible en Argentina y lo que va a subir por la suba del petróleo, te va a dar más arriba del 40%. Entonces la inflación va a estar en el 40%. Ahora, eso no te tiene que asustar a vos, eso es una oportunidad para que vos hagas negocio. Anda, compra mercadería, anda, compra bienes de cambio, comprate un activo, comprate lo que tengas a mano, para vos y para la señora que nos está escuchando en la casa. Si hay una señora en la casa que tiene tarjeta en 12 cuotas sin interés, es momento de ir a comprar ahora, porque los precios todavía no ajustaron al tipo de cambio ni al combustible, y por otro lado tiene un crédito barato. Con lo cual, la economía es cierto que va a estar más dura, pero si yo me acomodo, puedo sacarle ventaja y hacer diferencia. Lo que no es menos cierto es que hay que seguir invirtiendo, ¿no es cierto?, e invertir en producción, más que en el sistema financiero. Bueno, yo soy un analista financiero y le digo a la gente que utilice toda la herramienta financiera para incrementar los activos, y que son los activos y que incrementar la producción. La producción es lo que te va a dar realmente la plata, entonces, digamos, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Y cada uno debe invertir en lo que sabe hacer y debe invertir concretamente, digamos, en lo que él se dedica y tratar de, en eso, ir a escala. Vos hoy, con un campito de 100, 200 hectáreas, no vais a ningún lado. O te dedicaras a hacer algo específico, orgánico, y venderlo como artesano, o lo llevás a más escala. Si no tenés plata para llevarlo a más escala, tomá un crédito. Si no tenés para tomar un crédito, asociate. Pero tenemos que trabajar con la cabeza que los costos, digamos, tenemos que ser muy eficientes con los costos, tenemos que, digamos, tener una empresa que sea sujeto de crédito para tener crédito en los bancos, y por otro lado, tenemos que comercializar nuestros productos de la mejor forma posible para tener la mayor rentabilidad. Es una economía distinta a la anterior. En la anterior, porque era chiquito y no pasaba nada, pero el país no avanzaba, estaba descapitalizado. Ahora tenés una economía mucho más interesante, de mediano y largo plazo, con un país mucho más serio, abierto al mundo, no tenemos cepo, no estamos cerrados, no somos Venezuela, pero, digamos, la obligación nuestra es trabajar más y más escala. Así llegamos al final de esta emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria.yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Salta Agropecuaria. 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 CC por Antarctica Films Argentina